Nuevo esquema de seguridad NU en la frontera con México En su objetivo de detener la introducción ilegal de fentanilo, otras drogas sintéticas y precursores químicos a su territorio, Estados Unidos puso en marcha la Operación Apolo, una nueva estrategia de seguridad y vigilancia en la frontera con México. La medida implicará la participación y coordinación de agencias federales y locales de ese país, que contarán con mayores recursos tecnológicos para combatir a las organizaciones criminales que trafican droga a suelo estadounidense. La primera etapa de la nueva iniciativa anunciada por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, instancia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, arrancó en California, área en la que de acuerdo con autoridades de la Unión Americana, es asegurado el 47% de fentanilo introducido desde el territorio mexicano. El comisionado interino de la agencia, Troy Miller, explicó que la modernización del sistema de vigilancia para evitar el ingreso de droga por la frontera sureste tiene un enfoque integral y se expandirá a lo largo de la frontera mexicana. Con este nuevo esquema, la Casa Blanca busca enfrentar un problema que provoca la muerte de 150 estadounidenses por sobredosis al día, unos 55.000 decesos al año por esa causa. La estrategia de seguridad fronteriza anunciada por Estados Unidos tiene lugar tres semanas después de la reunión de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos, donde el gobierno mexicano reiteró que el país no produce fentanilo, evento en el que se volvió a recalcar que la mayoría de los detenidos por tratar de introducir esa droga son ciudadanos estadounidenses. Nuevo esquema de seguridad NU en la frontera con México NU en la frontera con México y Taxen demediato y Gracias por ver el video.